Así es, estamos en el aeropuerto de Seiza. Hoy pasan un montón de temas aquí en Seiza. Vamos a hablar de los PCRs negativos que realmente eran truchos, que ha detectado migraciones argentinas, y que tienen que ver con una agencia trucha que opera en México, precisamente en Cancún, pero que se ha dado también en diferentes países. La semana pasada hablaban de una agencia que se desbarató, que han detenido a varias personas en Miami, que lo que hacían era directamente realizar los PCRs, y cuando el resultado daba positivo, lo único que cambiaban era eso. En vez de positivo, le ponían negativo, y directamente lo subían a un avión para llegar a la Argentina. ¿Qué es lo que quieren hacer estas agencias? Sacárselos de encima, de alguna manera, porque si no saben que son ellos los responsables de pagar, por ejemplo, el aislamiento en el país de origen. A ver, Álvaro, perdón, a ver si entendí bien. ¿Son personas que tienen coronavirus y que le cambian de positivo a negativo para que puedan volver a expensas, por supuesto, de contagiar a todo un vuelo y ni hablar cuando llegan a Ezeiza? ¿Esto es así? Esto es así, Dani, lo entendiste perfecto. Hay un escándalo, la causa ya la investiga el juez Sebastián Casanelo. Hay que decir que lo que hacen directamente estas empresas es falsificar los PCRs. Pero para, Álvaro, 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 perdón la interrupción. Es importante para ir entendiendo esto. Primero, yo voy y me hago una prueba de PCR en México o en Miami. Me la hago de buena fe. Lo que me devuelven, ¿yo lo conozco? Es decir, sé que di positivo y me cambian de negativo o también soy, digamos, atentan contra mi buena fe. No, una víctima. O soy una víctima. Acá lo que pasó fue que directamente estas empresas la hacían en un lugar que es una clínica, lo que me dicen a mí, directamente vinculada a esta empresa. Es más, hasta surgió el valor de cuánto es que vale por persona esta muestra trucha. Son 40 dólares lo que paga la empresa para poder directamente que el resultado dé negativo. Lo que hacen es directamente subirlos a todos el avión. Por ejemplo, y ahora sale un escándalo con el tema de los viajes egresados, que es otro de los puntos. Todos los chicos que van de viajes egresados, por ejemplo, han vuelto con PCR negativo. Pero se entiende la magnitud del problema. Porque una cosa es que yo vaya a comprar, yo me someto a un PCR, pero compro el resultado negativo y soy tan culpable como quien me lo provee. Y otra cosa es si yo soy víctima. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor confío en que esa empresa me hizo un PCR, me subo tranquilo al avión y no sé que voy a contagiar. ¿Se entiende? Distinto es si yo también soy cómplice del engaño. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de que son certificados muchos? Claro, ¿cómo? Bueno, eso directamente fue migraciones. Migraciones argentinas cuando llegaron acá detectaron que estaban adulterados los papeles. A ver, acá conocen mucho. Los papeles y los PCR originales son detectables fácilmente para migraciones argentinas. Cuando se da cuenta a migraciones que los PCR había algo adulterado, que la letra no era la misma, que había cosas que habían cambiado, es que deciden, por ejemplo, realizarle el test a todas las personas del avión. La gran mayoría terminó dando positivo. Cuando en México, por ejemplo, y en Miami, habían dado todos negativos. ¿Qué pasa? Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de adulterar esto para después no tener que pagar los costos. Porque saben que si los turistas tienen que quedarse 15 días más o una semana más en el lugar de destino de vacaciones, los costos corren a cargo de la empresa. Ahora, yo, perdón, no salgo de mi asombro, ¿no? Porque cualquiera de estas personas que tenía COVID positivo se pudo haber descompensado arriba del avión, podría haber perdido la vida. Estamos hablando de una enfermedad que se llevó muchísima gente a nivel mundial. Y que una empresa haga esto exponiendo a otras personas que están arriba de un avión, que estamos hablando de un ambiente cerrado, un ambiente controlado, pero que de todas formas son horas y horas de vuelo donde uno está expuesto pensando que no tiene COVID-19 y finalmente llegan acá y se sabe que estaban todos contagiados. Siempre y cuando no haya comprado uno un certificado trucho a sabiendas que es adulterado. Siempre hablando de que los pasajeros son víctimas y que no estaban al tanto de que tenían COVID-19, por supuesto. La justicia, de todas maneras, determinará si esto realmente es así, si son víctimas o cómplices. Y a eso sumale, Dani, David, súmenle que viajan generalmente, por ejemplo, vamos a hablar de un caso porque hoy tuvimos la oportunidad de hablar con un padre de los viajes de egresados, que viajan con personas comunes, a ver, personas que no están en el paquete de viajes. Entonces, el papá hoy nos contaba, mi hijo dio negativo en México y viajó en el mismo avión al lado sentado con una pareja y un bebé. Cuando llegó a la Argentina le hicimos el PCR y dio positivo. Y así 44 chicos del colegio, de un contingente de 60, más del 70% contagiados. Entonces, no solamente la posibilidad de descompensarse uno en el avión, sino también contagiar quizás a una persona que es de riesgo, a un bebé, a una persona mayor que viaja en el avión porque se fue de vacaciones, hizo un PCR privado en un centro médico, a ver, quizás más serio. Es un escándalo que ahora la justicia interviene, que lo detectó Migraciones Argentinas de muy buena manera y que ahora hay que empezar a ver qué es lo que pasa y a actuar sobre estas empresas que han adulterado estos certificados truchos. Sin duda, un escándalo. Gracias, Álvaro. Llueve ahí en Ezequiel, ya estoy viendo. Llueve bastante. Y aparte, nos estamos quedando esperando a el Monoburgos. Ese es otro tema que estamos sacando. Va a llegar Germán Burgos, que va a dirigir a Newell's. Así que en instantes seguramente lo vamos a escuchar. Lo aprovechamos a nuestro movilero, a nuestros periodistas en exteriores. Hacemos un solo tiro. Lo tenemos para todo. Y está bien, bueno. Se largó con toda la chunga, ¿eh? Y ahora se largó fuerte. Burgos, PCR, viajes regresados a Cancún y meteorólogos. Absolutamente todo. Gracias, Álvaro Páez. Y dejame agregarte algo más. Sí, ¿qué más? Para la gente que mira. Vamos a contarles porque ayer se reunieron la ministra de Salud, Bisotti, también el jefe de gabinete. Y va a haber seguramente nuevas restricciones para los viajes al exterior de aquí de seis. Así que eso también se lo contamos más tarde. Dale, un ratito. Bárbaro.